seguimos siendo una entidad independiente. Cambiemos Villalba. En segundo lugar, qué diferente, ¿verdad?, este pleno. Ustedes traen... Qué diferentes maneras de enfocar un mismo problema. Ustedes traen una moción contra la ocupación, que, como ha dicho el concejal del PSOE que ha intervenido, se olvidan por completo las personas en riesgo de exclusión, ¿no?, de los procedimientos de ocupación, o sea, de desahucio por ocupación de personas que están en situación de completa vulnerabilidad. Y nosotros traemos una moción en apoyo a las personas que sufren esos procesos de desahucio. Son las dos caras de una misma moneda, de un mismo problema, que enfocamos de maneras completamente diferentes, y es el problema del acceso a la vivienda en España. Un problema que, pese a que es un derecho fundamental, se vulnera constantemente, porque en España no se garantiza, por culpa de bancos, de inmobiliarias, de socimis y demás entidades, este derecho, entidades que, además, especulan con miles de viviendas. No he leído toda la moción, he dejado la primera parte fuera, pero, mire, les pongo un ejemplo. Los mencionados fondos Wittrex son ya, con más de 110.000 pisos en sus manos, los principales operadores del mercado de alquiler, con entes como Blackstone, con 40.000 viviendas, Long Star, 34.000 viviendas, o Azora, la Azora, en Cazajibeles, con 12.000 viviendas, acaparando buena parte de la oferta de la vivienda de alquiler y de los procedimientos de desahucio. Estos son todos entidades, bancos inmobiliarias que han sido beneficiadas por el Gobierno de PP, con cambios legales en los últimos años, para que pudiesen llevar a cabo sus operaciones y contribuir a la burbuja de alquiler que estamos viviendo ahora, que sucede a la burbuja inmobiliaria hipotecaria que teníamos hace unos años y que es el origen de estos problemas que tratamos hoy desde dos ópticas distintas. La óptica de la criminalización, que plantean ustedes, contra la ocupación, olvidándose de las personas que han sido estafadas durante la crisis, con pisos tasados muy por encima de su valor real de mercado, a los que se les han concedido hipotecas sabiendo que no se las iban a pagar porque había cláusulas engañinas que les permitían a los bancos quedarse luego con el piso y echando a esas personas. Pues eso es cómo plantean ustedes este problema y cómo lo planteamos nosotros. Es interesante también que el PP haya dicho por boca de su concejala de Cultura en la anterior moción la gran labor que hicieron ustedes con el edificio Madrid, grandísima labor, increíble. Además, de nuevo, criminalizando. Hablan de un grupo de los trinitarios, un sector muy minoritario que había ocupado ese edificio y que tenía aterrorizada buena parte de las otras muchas familias que vivían allí y como que criminalizan a todas las personas que estaban en riesgo de exclusión, bueno, directamente excluidas, mencionando a esta gente, ¿no? Y hablan de gran labor cuando ustedes, y usted misma lo ha dicho, dejaron en la estacada a todas las personas que no tenían hijos menores. O sea, todas las personas parejas, personas mayores, personas solteras que no tenían menores, ustedes no hicieron nada por ellos. Se fueron a la calle sin alternativa habitacional y gran labor incluso con las personas que sí que tenían menores. Buena parte de ellas son las que estamos asesorando ahora los grupos de oposición, porque al segundo año de los contratos de alquiler que ustedes consiguieron para estas personas les subieron alquiler un 400%. Esas personas, la mayoría ya se han ido porque no podían afrontar esa subida al alquiler y las otras, las que se han visto sometidas a procedimientos de desahucio, son las que estamos asesorando los grupos de la oposición y colectivos por la vivienda digna aquí en Villalba por la gran labor que hicieron ustedes. Fíjese, van para hoy, hambre para mañana. Al año ya les habían subido el alquiler un 400%. Pero bueno, yo en esta moción he oído argumentos bastante curiosos y es que lo que se está pidiendo aquí es algo que ya se hace a lo largo de todo el país y en todas las comunidades autónomas. Hay municipios cuyos servicios sociales elaboran informes de vulnerabilidad que acreditan desde un punto de vista socioeconómico la situación de vulnerabilidad, de riesgo de exclusión, de falta alternativa habitacional, etcétera, de personas afectadas por procesos de desalojo, de desahucio. Y lo hacen tanto a petición de los propios afectados por esos procesos como a petición de sus abogados o de los de la parte demandante o de las entidades gestoras de inmuebles, etcétera. Los Pitalet o Lleida en Cataluña o Vida en Asturias, Parla, Fuenlabrada o la propia Madrid Capital en la Comunidad de Madrid, Granada en Andalucía, en Aragón también se hace. En estos lugares nos consta que se han realizado informes de vulnerabilidad para facilitar la paralización de procesos de desalojo o desahucio o para negociar con las entidades inmobiliarias antes de que llegase el juicio alquileres sociales. Y esto es muy importante porque el estrés y la incertidumbre, como ha dicho la conceja de la Izquierda Unida, que suponen para las afectadas tener que esperar a un juicio o tener que pasar por el trámite burocrático de solicitar a un juez que solicite un informe de vulnerabilidad a los servicios sociales son fácilmente evitables cuando los bancos o las inmobiliarias demandantes ya han mostrado antes del juicio su disposición a negociar, pidiendo para ello como requisito un informe de vulnerabilidad que acredite esa vulnerabilidad por parte de una entidad oficial como los servicios sociales de un ayuntamiento. Pero si usted pone en trabas a la realización de este informe, pues se prolonga una situación perjudicial para los afectados y se dificulta el proceso de negociación. Además, a pesar de que es verdad que no existe normativa estatal que regule o dictamine la obligatoriedad de estos informes, sí que existen normativas autonómicas, como la ley catalana de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que sí contemplan la posibilidad y factibilidad de que se realicen estos informes. En otras palabras, no existe absolutamente ningún impedimento, más que la propia negativa del decisor político, para que se puedan realizar estos informes a petición del interesado o de la interesada. Y con esta moción, precisamente, queremos que esté pleno de esa directriz política para que así sea. Pedimos también otras cosas en la moción, como que los servicios sociales medien con las entidades bancarias e inmobiliarias, en el sentido de que den la información necesaria o se comprometan con el fin de que se puedan lograr alquileres sociales y evitar más desalojos sin alternativa habitacional, como los que estamos viendo ahora, o que desde estos servicios sociales se lleve también un registro estadístico de casos, para poder tener un conocimiento más preciso de esta realidad en Collado-Villalba. No pedimos un informe de parte, como han aclarado también otros concecales. No es un informe técnico para presentarlo inicialmente a un proceso judicial, como prueba, un peritaje, etcétera. O sea, es que muchas veces lo que estamos pidiendo es que ese informe se haga al margen del proceso judicial, para la negociación que se da previa al juicio entre la entidad inmobiliaria y la persona afectada por desahucios a ciudadanos. Bueno, se lo ha dicho la concejala del PSOE. ¿Qué hacemos hasta que se apruebe esa reforma que ustedes han mencionado? Es que el Ayuntamiento, los servicios sociales con estos no se va a convertir en una entidad certificadora ni va a aumentar en gran medida su carga de trabajo, la carga de trabajo de las trabajadoras sociales, porque es que se dice muy claramente en la moción tres requisitos para tener estos informes. Precariedad, vulnerabilidad y desamparo de la persona acreditada por los servicios sociales. Que esas personas estén en procesos de desalojo o desahucio y que no tengan alternativa habitacional. De todos los desahucios que hay, tienen que cumplir ya tres criterios que son bastante restrictivos. Ya me dirán ustedes si esto puede suponer una enorme cantidad de carga de trabajo, cuando ya les he dado antes los datos de desahucios y desalojos hipotecarios que hay aquí en Villalba. Luego, las funciones de mediación de las que habla usted, el concejal de Ciudadanos, si es que ya se están haciendo en servicios sociales en algunos casos. O sea, lo que estamos pidiendo es algo que efectivamente servicios sociales ha hecho en algunos casos, pero por desgracia no en todos. Y de ahí los que hemos tenido que tratar a grupos de la oposición y colectivos sociales. Y es una labor de mediación que no supone negociar directamente con la parte demandante, con la inmobiliaria o la gestora o el banco, sino simplemente facilitar la información que pueda permitir que se consiga un alquiler social para estas personas. Y luego decirle también al concejal de Ciudadanos que es que los propios jueces, el propio Consejo General del Poder Judicial ya ha suscrito un convenio con la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios Madrileña para compartir información e informes de vulnerabilidad en casos de desahucios vulnerables. Los propios jueces, que usted decía que los juzgados que van a hacer, ¿por qué les vamos a dar estas sobrecargas que son ellos los que lo están pidiendo? Vaya terminando, por favor. Sí, acabo rápidamente. Simplemente decirle al PT que la Sareb ya ha firmado convenios con, creo que 11 ayuntamientos, no, perdón, bueno, con un montón de ayuntamientos, más de 900 viviendas. Si ustedes no se los han dado, no han hecho su trabajo. Y nada, decir simplemente que, por supuesto, como presentamos esta moción, nosotros votaremos a favor y agradecemos a los grupos que den su apoyo a las personas más vulnerables. Muchas gracias. El Partido Popular votará en contra de esta moción. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Esta moción queda aprobada con los votos a favor del Grupo Camemos Villalba, la concejala no adscrita Mónica Díaz Alonso, Izquierda Unida del Partido Socialista, los votos en contra del Grupo Ciudadanos y del Partido Popular. Décimo primer punto del orden del día, dar cuenta de los decretos de alcaldía y resoluciones de las distintas áreas. ¿Algún decreto por parte de algún grupo? Décimo segundo punto, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego por parte de algún grupo? Por parte del Partido Socialista. Ah, no, cambiemos Villalba, pero antes. No, Ciudadanos. ¿Ha levantado usted la mano? Que no le he visto. Ciudadanos. Buenas noches. Rogamos, retienen los vehículos abandonados entre el Colegio Miguel de Libes y Tierno Galván. Nos ruega un vecino que si se puede aprovechar el gas metano que se desprende de la depuradora del vial sur como combustible para una flota de vehículos municipales. Se ruega que se atienda la petición de un vecino pidiendo la retirada por registro desde el año 2017 de un kiosco situado en suelo municipal que lleva más de un año cerrado y sin actividad entre la calle Ruy de Alarcón con los Madroños. Se irte al canal de Isabel II para poner el colector del arroyo de la pobeda lo antes posible. Por otro lado, un grupo de empresarios de hostelería que hemos sufrido inspecciones de la Liga y de la SEGAE y que se han regularizado ciertas situaciones con arreglo a la ley. Pagamos por el fútbol cerca de 300 euros al mes por ver el fútbol debido a los derechos de imagen. Quisiéramos, si el Ayuntamiento ha pagado estos derechos de imagen.